¡Bienvenidos! Esto es Tribuna Caliente con la conducción de Pablo Girán. ¡Bienvenidos! 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 Anoche dormí temprano, nueve y cuarto. ¡Eh! Mi mujer gritaba, ¡silencio! ¡Adormí todo! ¡Nueve y cuarto! ¡Todo en la cama! ¡Adormí! Ya he descansado porque tenía que irme tempranito para transmitir por Tenente Sport, gimnasia a Boca. Me levanté seis y cuarto, temporal tremendo. Me preparo ya para ir para la cancha, ansioso porque el partido de Temporal Ancioso era un lindo partido y demás. Ya empiezo a ver, esto está bravo, está difícil, demás detalles. Y ya voy rumbo al estadio. Pongo una radio y temprano ya en una radio estaba quien debería estar sentado ahí. Diciendo, el partido no se juega. Yo no había llegado al estadio todavía. No había visto y llovía, pero faltaban dos horas y pico. Y él ya estaba tirando que el partido no se juega. O sea, es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la polémica que se armó porque, claro, hay una polémica infernal. Unos que dicen que lo suspendió Boca, otros que opinan dentro de esta fantasía del fútbol argentino creo que es cierto, el estadio estaba mal, no se podía jugar. Yo les doy mi impresión rápidamente. El estadio me dio la sensación que no iba a resistir el partido, no iba a aguantar el terreno de juego. Llovió mucho, demasiado. Ahora, tengo una solución. Tengo una solución que un rato se las cuento, no se lo pierdan. Tengo una solución para que esto no pase nunca más. Quédense tranquilos. Por un programa caliente. Tengo, a ver, tengo un móvil. Tengo un móvil en la plata de imágenes ya, Fretes. Que Fretes está debajo del agua todavía quedándose ahí, ¿eh? Para mostrarnos qué pasa en la plata ahora. Cómo está la cancha ahora en la plata. Cómo está la cosa en el bosque ahora. Así que no se lo pierdan. En un rato voy con Fretes, ¿eh? Les quiero contarles que tenemos un programa increíble con Movistar, que tiene todo para conectarte, porque ahora también es internet en tu casa. Y teléfono fijo Movistar. Elegí todos, señores. Arrancamos el programa de hoy. Bueno, música, que es domingo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a reírnos ahora porque dentro de cinco minutos se arma acá, ¿eh? Bienvenidos a Tribunal. Señores, qué programa nos espera. Ay, madre mía. Mostrame la silla de Leto. Mostrame la silla de Leto. ¿Dónde está? Que dé la cara. ¿Por qué se asustó? Señores. ¿Qué pasa? ¿Qué programa tenemos? En un rato en la plata. Debió jugarse, no debió jugarse, hizo bien Tello. ¿Lo suspendió Boca? ¿Lo suspendió el poder de Angelici? La AFA, la maneja Boca. Bueno, todo. Esto se dice todo. Se tira todo. Cada uno tiene una postura que me gustaría escuchar la de cada uno. Pero esto es lo que uno venía escuchando en diferentes medios, lo que uno escucha permanentemente, y las sensaciones que tenemos ahora. Cayetano, bienvenido a casa, querido. Buenos días, señor Giral. Cayetano, bienvenido. Lo vi, por supuesto, me levanté y vi temprano la transmisión que hizo usted con Matías Martín en TNT Sports. Y respecto a la pregunta que hacía recién, ¿quién lo suspendió? Yo estaba viendo, siguiendo las alternativas con ustedes, todavía no se sabía porque estaban reunidos. Salen los dirigentes, los capitanes, los árbitros. Y cuando Crespi le guinea el ojo a no sé quién, inmediatamente me di cuenta que estaba suspendido. Aún no lo habían dicho. Crespi me parece a mí que suspende el partido. Boca suspende el partido. La imagen que despertó mucha bronca en redes sociales en general, nosotros vamos a ver qué es el guiño de Crespi con sonrisa. Algunos dirán, pero lo hace siempre, sí, es cierto lo hace siempre. No sé a quién se lo hizo. Pero era un guiño casi cómplice, así que ya... Para mí fue un guiño canchero como... Te dije, te dije, yo me encargo. Está todo ok, ya. Eso es lo que interpreté yo, ¿eh? Como... Ya, ahí metemos la sospecha, la sospecha. Siempre, siempre, siempre. ¿Vos qué te vas a decir vos? La tirante. ¿Qué vas a decir vos? No, todo bien. Mirá, me voy a parar, permiso. ¿Quién? ¿Quién está entrando? Me voy a parar. Me voy a parar. ¿Apareció? Me voy a parar. Porque vi... Me voy a parar. Recién. Claro, es tan coqueto... Robertito, querido. ¿Cómo andás? Bien, perdón, perdón que no pude llegar antes, ¿eh? Sos tan coqueto. Sí. Tan coqueto sos. Sí. Que se fue a maquillar antes. O sea, no importaba si arrancaba el programa. Ahí se fue a maquillar. Que se me maquillo después de estar... Levanté a las 6 de la mañana. Llegué a la cancha a las 8 y media. Estuve antes que nadie en la cancha. Llegué a la lluvia. Antes que nadie. ¿Por qué lo suspendiste vos? ¿Cómo se mandó ese party? ¿Quién se cree? Se escucha bien esto, ¿no? Estoy bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. No, te digo lo serio. Pablo, llegué a la cancha tempranísimo. Fui a la cabina. Instaló todo el querido Nero Ruiz que estaba ahí, el hijo. Y lo mandé al turco que fue al vestuario. Y a las 9, cuando empezaba la transmisión, ya estaba recorriendo el campo de Juegos Tiesos que llegó muy temprano con los asistentes. Y ahí estaba el turco, la bruja, al lado de él. Nos iba comentando las cosas. Y me imaginé yo cómo yo vi que no paraba, que el partido no estaba en condiciones a la hora de empezar el partido a jugar. Dígame, no te usupen. ¿Por qué te arriesgas, Jules? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pasaron el dato, Lito. Vos no te imaginás nada. La imaginación la pariste hace rato. No te das el pícaro. Vos te das el dato que el partido no se jugaba. No, 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 no. Pará, pará, pará. Yo dije en su momento que había duda de que el partido se jugara. Estaban hablando los dirigentes de Duca con los dirigentes de gimnasia. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora eso? 9 y 20, cuando salió la primera vez. Casio Ali te estaba escuchando. Sí. ¿Quién te estaba escuchando en casa? Yo estoy por la radio. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ir? Gracias, gracias. ¿Cómo puede ser que 9 y 20 se bajó un partido que arranca la suerte? Porque estaba llegando Boca. Vengan a engancharlo. Vengan a conectarlo a Lito. Vos sigues hablando, Roberto. Sí, hablando. Estamos enganchando, Roberto. Cuidado que salga todo bien, ¿no? Porque aquí como estaba la camisa, estoy todo listo. Está explicable, Roberto. No, no, te digo, pero siempre fui para allá. 6 de la mañana. Era de 8 cuando iba para allá. Lito, aguantó, ¿eh? Sí, bueno, pero hay que laburar de vez en cuando, ¿no? No, no, ya sé. ¿Está mal laburado o no? No, está mal. ¿Está mal? ¿Está listo? Aguantó, aguantó, aguantó Lito, ¿eh? Bien. Aguantó. Aguantó todo la lluvia. Aparte, me dice que levanté 6 de la mañana. Aparte que lo levanté en estos días, que hay un poquito más de bolsa. Hombreando bolsa. Es de la buena. Pero para, eh... Hombreando bolsa. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Por qué está tan agresivo? No, nos da bronca, nos da bronca que Boca maneje todo. ¿Sabés qué pasa? Que a los dirigentes de Boca... ¿Sabés lo decís? Sí, que Boca maneje todo da bronca. ¿Vos creés que empiezo un partido y se juega en 10 minutos y se paga el partido? Sí, sí, sí. ¿Por qué ha sido por el campeonato? Ahí te ponés contento y después decís, ah, se paró en los 10 minutos. La puta no corre más y ya está. Bueno, que me lo demuestren ahí. 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 Y dice, ¿para qué lo arrancaron? No, te puedo decir algo. Para mí, si... Dale, no jodás. Dale, dale. Yo te voy a decir, te voy a decir, mi bronca, si el árbitro desde un principio lo hubiera suspendido, yo no digo nada. Mi bronca es que el árbitro, 40 minutos antes de suspenderlo, dijo que la caza estaba bien. Llegó dos horas antes. Dos horas antes llegó. ¿Está bien? Casi. Y seguro porque el equipo va a tener un desgaste doble. Jugar así, en este escenario. Pero claro que le conviene a Boca en ese aspecto. ¿Y cuál es el problema? ¿No quién le conviene? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer, periodista? Vos serás hinchas de colegiales. Ah, vos te crees que solamente porque hinchas en el gráfico nada más. Sos peristas vos porque hinchas en el gráfico. Hinchas de colegiales. No, de colegiales no. Pero si de mí no le pasa. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es el drama de que Boca quiere... Sonría porque suspendió el partido. ¿A quién perjudica? A Gimnasia, que va en el puesto 48. A la Serie A de la Liga. Se acaba de suspendarla sin Arsenal. ¿Ahí? ¿Y ahora qué decís? ¡Bárbaro, no suspendá! ¡Ventaja de Rassi! ¡Ventaja de Rassi! Sin lado, Rassi Nacional actúa de su pentadera. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué Rassi no juega? ¿Tienes vos por culpa, no? La plata ahora, la plata ahora, Fretes, Fretes. Mirá, Cayetano, está caliente con techo. Mirá, Mirá, Cayetano. La plata ahora, Fretes, Fretes. Contame, Ezequiel, dale. No llueve, seguro. Bueno, aquí estamos en el campo de juego. Hace ya algo más de 10 minutos que ha parado de llover increíblemente aquí en La Plata. No paraba desde la noche prácticamente. Y aquí estoy parado en el campo de juego del Cerillo. Quizás en el peor lugar del mismo, ¿no? Porque fíjense cómo nosotros vamos a arrastrar el pie y se levanta agua, ¿ven? Hay mucha agua acumulada. Y aquí no se jugó el partido. Está exagerando este. Sí. Qué sé yo. Ponele, Pablo, una suela lisa, ¿no? Que no tiene tapones. Imagínense lo que aquí hubiera sucedido. A ver, Turco, tu experiencia. Perdón, perdón, Turco. Tu experiencia. ¿Está para jugar así el campo o no? No está para jugar el campo o sí. No está para jugar el campo o sí. No corre. Aparte, hay lesionado seguro en este partido. ¿Nunca se jugó en una cancha peor que esa? Bueno, si va, ¿qué tiene que ver? ¿Se jugó? Ahora no se juega. ¿Cuál es el problema? No, pero pará. ¿Está mal? ¿Querés que se rompa la pierna al Pavón? ¿Querés que se rompa la pierna al Gitarro? A vos tampoco. ¿Por qué no te interesa jugar? No, a vos tampoco te interesa. Sí que me interesa jugar. ¿Seguro que no? Si vos querés que se juegue en ese campo, a vos no te interesa. Hay un mito. Hay un mito. Hay un mito. ¿Jugamos o no jugamos? No, no, no. Si hoy no jugamos. Esto se lo se puede jugar. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos con Fretes que está en el lugar de los hechos. Ahí, a ver. Pero Fretes está fluyendo. Bueno, Fretes me está poniendo el agua. Fretes, yo quiero. ¿Qué opinión la de él? No, no, no. Estén fluyendo. Dale Fretes. Roberto estuvo aquí, pero a ver. Yo quiero seguir caminando en el campo. Le pido el cámara. Por eso, por eso digo. Y aquí, si vos te alejás. Aquí es un metro y medio a la redonda. Una circunferencia que hay un poco de agua. Ni siquiera llega a ser un charco. Yo, a ver. Ayer jugaron Lanús y Argentinos con una zona de la cancha de Lanús que había charco y se jugó igual. Pero si vos seguís caminando acá, Pablo. Acá no hay agua. Salta, salta, Fretes. Vos también estuviste, Pablo, en el estadio. Esperá, pará, pará. Yo quiero hacer algo. Pará, pará. Bancame, 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 bancame. Mirá, eh. A ver, a ver, a ver. No se levante el agua, eh. No levanta, no levanta. Se podría jugar perfecto. No levanta, no levanta. Haciendo calentamiento. Y eso que está, y eso que está con zapatillas, eh. Está con zapatillas. Y estoy con zapatillas. ¿Qué pasó, Turco? Ah, es una vergüenza. Se rompió el torso. No, no se puede. No, no se puede. No, no, no. Ezequiel no sea tramposo. ¿Cómo es tramposo? ¿Vos te pensás que nunca estuve ahí? ¿Qué movimiento controlado, Turco? Y bueno, entonces, si no es pasar el piso, te corre la pelota. Mirá, Turco. Una cosa es para tirar una, que te pita con la botella. Mirá cómo caminaban los árbitros. No veo agua. Pero mirá cómo caminaban. Me parecían rengos. Me parecían uno de los tres. Hubiese preferido lo de Wigliano cuando hizo jugar ese River Boca. Una locura. Una locura fue eso. Hubiese preferido eso. Y no, y no. Ah, y no lo criticaron porque empezó el partido. Y no, y no. No, no hay nada que le venga bien a ustedes. Espíjame por qué. Si lo suspende es un pulombo y si no lo suspende también. Esa obsesión. Es jugarlo. Estás obsesivo. El obsesivo debe ser visto por un psiquiatra. Porque hoy me tenía que demostrar que el partido no se podía jugar. Pero por qué querés que se puede jugar. Pará, pará, pará. Pero por qué tanto interés. Si vos sos un psiquiatra. Porque no ha programado para hoy. Que se fue un descenso. No, no, no. Bueno, me voy. No, no, vamos a frenar, vamos a frenar. Si no, se puede, muchachos. No se puede. No se puede. Fretes, escuchá. Ezequiel. Ah, pues si no me vuelve loco. Estoy loco. Anoche me aconté temprano. O sea, para levantarme temprano. Y el partido suspendió. Y me está volviendo loco, viejo. Aflojemos un poco. Aflojemos un segundo. Me van a matar. Tengo más hambre que el chavo del ocho. Culpa, Roberto. ¿Y Johnny? Que no trajo la vianda. Una cosa. Una cosa. Yo veo la cancha ahora, turco. Y te duela o no te duela. Ahí se podía jugar. Ahora, turco. Ahora. Gallo dice... Ahora hacía media hora que había terminado. Gallo dice que a él no le demostraron que no se podía jugar ahí. Gallo. ¿Dónde el árbitro dijo que se suspende preservando el estado físico de los jugadores? Cuando crees pietro al gano. No lo escuchaste en la sobra declaración. No me da. Usted es mi amigo. Porque la que vale es la tercera, no la segunda. Ante tormenta eléctrica. Ahora, si Tello es meteorólogo y sabía que iba a haber tormenta eléctrica... Bueno, esperáme, no. ¿Cómo sabía? Bueno, vuelvo a verlo. Aquí no hubo tormenta eléctrica. A ver, 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 a ver. 9 menos 4 ¿Ustedes no entienden que yo estoy defendiendo al árbitro ante las presiones de los dirigentes? A mí lo que vos digas no me interesa Pero bueno, el partido era las 11 Pero Roberto, Roberto Vos suspendiste el partido 2 horas antes que se juegue Roberto Yo no lo suspendí Yo dije que había perdido lo que podía pasar Si Guillermo confirmó un equipo para quedar bien Y lo cambió el equipo ¿Por qué no cambió el equipo? ¿Sabés? Juega a Cardona y termina jugando ¿Por qué lo cambia? Porque Cardona no estaba para ese escenario ¿No pensabas jugar el partido de Guillermo? ¿No pensabas jugar el equipo? Perdón, perdón ¿Puedo hacer una observación? Quiero hacer una salvedad y una observación Primero la salvedad que para mí el partido iba a arrancar y se iba a suspender Para mí Y va a pasar eso El partido iba a arrancar y se iba a suspender Punto 1 Yo pregunto, cuando sale por última vez Tello a recorrer la cancha Iba con una pelota en la mano ¿Por qué no agarró la pelota y la tiró? Para desactivar cualquier tipo de teoría conspirativa El reglamento no habla de picar Habla de deslizarla En la época de Muñoz la hacían picar Pero si vos la deslizás La deslizás, todos decíamos Che, mirá Corre o no corre Y no lo venía A mí me razón La última caminata de Tello fue Sanata Fue para la tribuna La última La forma de caminar De los árbitros Realmente me movió a risa Caminaba lentamente Digo, este no se da cuenta Que en el partido se corre Que en el partido hay fricciones No se da cuenta No se querían salpicar el pantalón Mirá, mirá como camina ¿Qué quiere que se estiró? A ver, qué absurdo Fretes, a mí me dicen Que la gente La gente de gimnasia Fretes, ahí dice que la gente de gimnasia Había una versión que decía Que la gente de gimnasia Quería suspender el partido ¿Qué versión tenés vos? Ahí en La Plata A ver Mirá, aquí la gente Si hablás de la gente Y te referís al público Se fue recaliente, Pablo La gente quería que juegue su equipo Si me preguntás por los futbolistas Había buena parte que no querían jugar La sensación que queda aquí Es que el que nunca quiso jugar el partido Fue Guillermo Que desde que llegó al estadio Todo el tiempo dijo Que la cancha no estaba para jugar Que no se podía jugar Que Boca Y esto no voy a descubrir nada Boca tiene la final del año El próximo miércoles en Barranquilla De hecho va a viajar mañana ¿Cuál es el delito de Guillermo? No, delito ninguno ¿Cuál es el delito cometido? Ninguno Ezequiel, me perdonás Si el presidente de gimnasia ¿El presidente de gimnasia? Está pintado No, no, está pintado no Porque decidió él también Y por eso, está pintado ¿Y por qué el dios? Y el presidente de gimnasia David pintado Al presidente de gimnasia No se lo notó enojado No se lo notó enojado Porque arregló con lo de los jugadores Pero entró a gente Pero pará, pará En un vestuario se le van a hablar a los jugadores Dejate de bromar Adelio está diciendo cualquier cosa Vos se lo sabés que inventar Vos está diciendo cualquier cosa Pero cómo se va a encontrar Usted lo decían tranquilo Que te doy este y el otro A ver, ¿quiénes eran los dirigentes de Boca de Estaban? Que vos quisiste charlado en todo Perdón No, ¿quién estaba? Dame los nombres Estaba Angelici ¿Qué hiciste los dirigentes de Boca? ¿Estaba Angelici o no? Angelici, Crippi y los demás son todos de nene ¿Eh? ¿No estaba? ¿Quiénes son? No estaba Angelici, por eso no sé ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No te me haces a reír? ¿Puedo decir algo? No estaba Angelici, estaba Crippi Que no es Crippi ¿Y por qué no estaba Angelici? Estaba el secretario del club ¿Por qué no estaba Angelici? Estaba el vicepresidente ¿Por qué no estaba Angelici? ¿Eh? ¿Por qué no estaba Angelici? No sé si llegó de Perú todavía Bueno, hace un rato nada más Cuando se estaba desagotando el estadio Hay un baño aquí debajo de la platea Donde van los hinchas de gimnasia históricos del club Y allí, en el baño Uno escuchaba algunas cosas de los hinchas Bueno, dicen que vuelve Pedro Troglio Aquí a gimnasia Y que tiene que resistir un contrato en Perú Bueno, no lo volví Pero que hay que resistir un contrato Yo lo volví a todos Pará Gallo, pará Gallito Pará Gallito ¿Qué te haces? ¿Vos solo tenés primicia? Pará, pará, pará No digo no Gallo Pará, a ver Hay vuelo, hay vuelo Sí No digo que sea una primicia Digo que es lo que comentaban algunos hinchas de gimnasia El regreso de Troglio La suspensión del partido No sé Había que rescindir un contrato en Perú Es lo que comentaban en el baño Yo quiero retocar dos o tres cosas No sé si es verdad Casioli dijo Casioli dijo Entre varias cosas que dijo Que este partido Lo paró el poder ¿El poder? El poder Paró el partido El poder postergó el partido Dijo Casioli acá Lo hubieran suspendido Si el poder no tenía tan poder Lo hubieran suspendido antes Antes de las nueve de la mañana Hoy a la mañana Se levantaron y decían No se puede hacer la canción de Ignacio Hay que hacer un poco de círculo Hay que hacer un poco de círculo ¿Por qué no haces un lío a Racing? Vos le preguntás a Blanco ¿Con quién habló? ¿Por qué no se puede llegar a Bellaneda? ¿Rassi juega por la Copa esta semana O no juega por la Copa? ¿Pero por qué no? ¿Juega por la Copa o no? Decime, sí o no Sí, juega ¿Qué equipo presentaba hoy? ¡Pará! ¿Cómo que para? ¿Por qué hablas siempre vos? ¿Por qué no se puede llegar a Bellaneda? Ah, ¿por qué? No se puede llegar A la plata se puede llegar, ¿no? Y a la plata se pudo llegar A la plata se pudo llegar A Atenor que estaba en el estadio vacío Estás hablando 10 personas en la cancha ¿Pero qué tiene que ser la suspensión del partido? ¿Pero qué es que sea la culpa del poder? Termine nada con el poder, hermano Ah, ahora él lo dijo aquel Ah, ahora él es el culpado y bueno sos Ponga la cara a todos Decí el poder Y yo también digo una cara ¿Qué le estoy diciendo? Si vos que tuvieras tanto poder Hubiera ganar el partido horrible con la Guardia Alta ¿Qué es que se le broma? Me tenés cansado siempre diciendo lo mismo Sos igual a todos los periodistas que dicen lo mismo Que el poder maneja el agua ¿Vos no sos periodista? Sí, yo soy periodista Pero por lo menos tengo pienso Yo por lo menos lo que digo Pensá La mayoría tienen contra Son contra Enfalar de boca Roberto, Roberto Para que la voz El mismo poder Dijo que daban para el mismo periodista El mismo poder ¿Me escuchás lo que te digo? ¿De qué estoy hablando? ¿Me escuchás? No, pero me calienta No te quiero meter ficha Pero él dijo Él dijo Que te llevas el chirolita de Angelici No me cabe a vos Para vos, toma Y te digo otra cosa El mismo poder No me lo puedo discutir más El mismo Es la vergüenza discutir esto El mismo poder Que les hizo meter la pata a ustedes Vergüenza, robá Porque Angelici Declaró el otro día No decirlo de bufón Después hablamos de eso Que lo dijeron ustedes Después hablamos de eso Y lo mató al frente a ustedes Después hablamos de eso Y lo mató al frente a ustedes Y lo mató al frente a ustedes Acá, sacá Poneme música Poneme música Que me ponen loco No escuchan Le doy silencio Y sigue Y sigue Y sigue Voy dentro No Yo no puedo No No Como entonces Yo no puedo Vengo de la plata Y el de la casa Ponla así Y el tanto partido No mirando Diciendo El poder manda Este partido no se juega Yo te doy la palabra Y yo vengo de la plata Roberto Yo te doy la palabra siempre No, no, no Yo le doy la palabra siempre Las empresas que nos acompañan Son clave Así que me bancan Eso es sagrado Eso es sagrado Me pregunten Saludos Comprenden los niños también Me contestan ¿Por qué estaba Crespi? ¿Por qué estaba Crespi? Porque va siempre con Mónica No es dirigente de Mónica Está permanentemente Con el plantel de Mónica En todos los lugares Al vestuario del árbitro No puede entrar Si no es dirigente ¿No es dirigente? No es dirigente Y entonces hay que sancionarlo No es dirigente Sancione a Crespi No es dirigente Tira por la horda La barbaridad que dijeron Que lo suponió Crespi Acompaña al plantel En todos los partidos Pará, pará, pará No es dirigente No es dirigente No es dirigente Listo Afuera la barbaridad Que dijeron Que lo suponió Crespi No, no, no Es más grave aún Si no es dirigente Es más grave aún Es más grave Es más grave No, no Si no te lo hice a propós Es el que se habló Crespi No, no, Roberto No, Roberto Eso no es la virita Entrar en todos lados Si no es dirigente Si se va a ser El dirigente Jugador, técnico No cuenta cualquiera Ahora volvemos Ahora volvemos Paréntesis y volvemos Porque la discusión es otra Si es Se suspendió Racing Lo tenemos a Jorge Balinho En línea Perdón, perdón Se suspendió Se suspendió Racing A siete horas del partido Se suspendió Racing Su partido con Arsenal Lo tenemos a Jorge Balinho En línea Jorge, ¿cómo te va? Pablo Girald te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andás? Suspendido el partido Racing-Arsenal Jorge Sí, sí Ya me comunitaron Desde la AFA Que se me ha tomado La determinación De suspenderlo Así que Partido suspendido ¿Cuál es el motivo, Jorge? ¿Cómo están Las ascencias del estadio? ¿El temporal? ¿Qué supiste? Sí, mirá Son todos Más que nada Por terceros Porque nosotros En la cancha no estuvimos También, sí Por el anegamiento Del campo de juego Y bueno Las condiciones climáticas Que no se revierten Entonces para evitar Por ahí Los trastornos De abrir la cancha Y el movimiento De gente Se decidió Suspenderlo Ya temprano ¿Qué postura tenés Sobre esta situación De la suspensión De los partidos Y demás? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? ¿Podría haber alguna solución Intermedia? Yo tengo una idea Que se me ocurre Es arrancar todos los partidos Y salvo que esté Claramente inundada La cancha Para despejar Todo tipo de especulación Duda ¿Qué opinión tenés Al respecto, vos? Sí, la verdad que bueno Siempre uno está Dependiendo De la condición Del terreno Al juego Para poder comenzar Y obviamente Del tema De las alertas meteorológicas En este caso De tormentas eléctricas Y otro montón De situaciones Que pueden hacer Imposible un normal Desarrollo del juego No sé si soy tan partidario De arrancar Un partido Sabiendo que Por ahí El clima O la condición Del campo de juego No te van a permitir Terminarlo Por ahí yo creo Que las soluciones Más salas Son como la determinación Que se tomó Con el partido Racing Por ahí El evitar Tener que ir hasta la cancha Y el movimiento De planteles De gente De apertura de cancha De policía Que bueno Que genera todo un gasto Y que Que es todo Un movimiento Entonces por ahí Tomando una determinación Con un buen tiempo De antelación Se evitan todos los problemas Gracias Jorge Abrazo grande Muchas gracias Hoy temprano Quiero poner algo Porque el colega Hernán Feller Puso hace una hora y media Más o menos En Twitter Me dicen que sería una locura Que Racing juegue hoy Con este clima No quieren arruinar la cancha Pensando en el jueves Por la copa O sea ¿Qué quiero decir con esto? No quiero dar Primero Lo que Hernán ponía En Twitter Muy temprano Dale crédito Y segundo es que ¿Cómo se rosquea también? Porque si hace una hora y media Sabían que el partido de Racing Se podía suspender Que es a las 8 de la noche Que es a las 8 de la noche Que la intención es No dañar la cancha Muchachos O sea Porque si no Se le apunta siempre a Boca Digo Cuidado Esto es lo que quieren Demontar Boca Boca cae siempre la volteada Porque Boca la liga Boca la liga por todos Boca habilita Boca habilita A que Racing pida La suspensión del partido Por eso dije Que la suspensión Del poder Es poder Es poder Solamente No es Boca Tiene razón en eso Boca no es lo que es Boca Sino todo lo que transmite Es decir Es como un virus Que no Ataca a él A él A él Es un virus maldito No, no es maldito No es maldito No es maldito Manifiestos Hinchas Todos ustedes Que opinan eso Habla serio Porque que les molesta Que suspendan el partido Porque hay que jugar con lluvia Porque en serio Poner a la liga Con lluvia ¿Por qué? También tiene un tufillo raro Y también tiene un tufillo Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Este tipo Porque no vos querés jugar con un golpe Vamos a escuchar No puedo escuchar el delirio No puedo escuchar Porque hay un reglamento Vos tenés un exceso estímico Tenés un exceso estímico Dale Dale Hay un reglamento Y un protocolo Que tiene que cumplir el árbitro No se puede Suspender siete horas antes un partido Esta suspensión de Racing A mí también Me da un tufillo extraño Es péssima la noticia Para la liga Es lo mismo El mensaje Señores Cuando se llueve El fútbol es como un cumpleaños al aire libre Se suspende Y ahora más Fútbol argentino con lluvia no se juega Ahora Suspender Racing Suspenderle los derechos al exterior Pero ojo Si caen dos gotas en Argentina No se juega No se juega No se suspende Hace dos días que llueve Pero dos gotas Hace dos días que llueve Hay gente de inundaciones peores en Buenos Aires ¿Cómo se suspende Racing sin ver la cancha? Por eso ¿Cómo suspende? Salvo que tenga que entrar en bote A siete horas, ¿no? A siete horas de partida Esto, esto, más tofillo que Boca Mirá No, la culpa tiene Boca, ¿no? No Sí, sí El poder El poder El poder Porque si Boca hace lo que quiere Si Boca hace lo que quiere Racing hace lo que quiere Y si Racing hace lo que quiere Independiente hace lo que quiere Y Chacarita se va al descenso Ahí está Ahí está Pará, pará, pará Vuelvo a la plata Vuelvo a la plata Vuelvo a la plata Vuelvo a la plata Dale, dale Dale, dale ¿Por qué no reflexionan un minuto? La sensación que queda Es que el partido no se jugó Porque Boca tenía que cuidar a Rocia Virginia, Magallana Pavón, a Cardona Que finalmente no iba a jugar Porque tiene la final del mundo La semana que viene Para mí se podía jugar En condiciones normales Seguro que no El campo tenía agua, sí Pero para mí se podía jugar Mil partidos se jugaron En canchas inundadas Mucho peor de lo que estaba Este campo de juego A las 11 menos 20 de la mañana Cuando fue O menos 10, mejor dicho 10 y 48 Ingresó Tello la última vez Al campo de juego Para comunicar Y ya lo tenía decidido Que el partido se suspendía 9 y cuarto la primera 10 y 20 la segunda Allí sin tener contacto con nadie Bien Gallo, ¿por qué decís que No, basta, por favor Cuidado el sol, eh No, muchachos Si no me dan bola Dame música Por el sol Gallo, ¿por qué Gallo dice? ¿Por qué Gallo dice? Dame música Dale, dame música Uno se pone mal Y pone música Y la energía te cambia Acompañado por el 9 Vamos, eh Se termina el campeonato Con los pelotes Todos los fines de semana Gallo, ¿por qué decís vos Que Tello Chirolita de Angelici Lo que tiraste vos Es grave, Héctor, eh Es muy grave lo que vos dijiste, eh Porque Tello Porque sos un gran Cabote de los árbitros Porque Tello Tuvo que salir Posteriormente A la reunión En el vestuario Donde ya estaba estipulado Que el partido no se jugaba Perdón, perdón ¿Me pueden contestar Lo que yo quiero que me contesten? Tuvo que hacer Lo que los dirigentes Quieren Y lo que hicieron los dirigentes Fue suspender el partido Entonces Fue tan desprolijo Tello Que aunque hubiese tenido Toda, a ver Toda la intención De suspender el partido ¿No te parece grave? A mí, a mí sí Esto es el día de mañana Los árbitros le dicen ¿Quién tiene que ganar? Y los árbitros acomodan el resultado Esto lo está diciendo vos Es lo que más me puedo decir Son los dirigentes Los árbitros hacen lo que le dicen los dirigentes Juegan los partidos Ponen los resultados Cobran penales Cobran manos Que no son Toda la buena intención De suspender el partido El procedimiento fue muy desprolijo Yo quiero hacer una pregunta a Claudio Porque hay una verdad de perogruyo Que es que ante la cancha Sí los jugadores se lesionan Nómbreme tres futbolistas lesionados Jugando con lluvia Yo no me acuerdo ninguno Con lluvia se entrena No me acuerdo Ningún futbolista Que se haya lesionado Jugando con lluvia Se han lesionado más en cancha seca Que se les ha trabajado la pierna Pero el verso es El verso es hay que cuidar al futbolista Hagamos una cosa Reguemos las canchas Reguemos las canchas Coloquemos barro y jugamos Y no se la riegan Se la riegan No pero que la rieguen La rieguen hasta poner barro Perdón Te estoy explicando Me acuerdo Lito Perdón Lito Perdón Turquito Dejámoslo a mí 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 Vos el único que podés hablar Es vos que jugaste No, no Porque está diciendo Que esta lluvia Igual a cuando riegan la cancha Acá no estamos haciendo primos Estamos jugando al partido de fútbol Vos pícame Boca Que era el equipo de la garra Boca Otro Boca El Boca grande El Boca que hizo historia ¿Querías jugar en este terreno? Porque Boca era la garra Del puesto de Lorenzo Que le gustaba Juan del Barco ¿Y estos ahora qué son? ¿Ahora qué son? Pero sabés Ahora No somos barrero No somos el equipo guerrero Roberto Roberto ¿Puedo? Pablo, yo no puedo Péllame con todo Yo me quedo callado Vos que tanto Que recorriste un montón de estadios Vimos un montón de partidos así Ponete un poco En técnico de Boca Un poco ponete ¿Te pones un poco o no? O vas a decir Que se te canta A ver Prendémelo El árbitro viene Y te suspende el partido Vos juegas el miércoles ¿Qué haces? ¿Fetejas o no? Sí Listo, ya está ¿Cuál es la pregunta? Esa es Pero lo decide el técnico de Boca Decide el árbitro Pero pará Acá le está diciendo Lo que yo voy a dejar Lo futbolístico Vos viniste con un argumento Estamos hablando del inflayer Y vos me decís No, pará, pará ¿Cuál es tu prueba? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Porque no escuchás Eso está Lo que pasa también Vos le caíste Antes Antes de toda la ensalada Que hiciste Le caíste a Guillermo De que era el primero Que no quería jugar Al que menos le pedís a Guillermo Obvio que no quería jugar Al que menos le pedís a Guillermo Obvio que no quería jugar Pero vos me estás diciendo Que pensaron los jugadores ¿Quién carajo? Perdón ¿Quién cuerno Pensó en los jugadores? En esta suspensión Vos no, vos seguro no Vos tampoco Yo sí, cómo no Pero si se aplaudía a Tello Que suspendió el partido El más perjudicado Es Godoy Cruz El más perjudicado ¿Qué es? ¿Cómo la empezamos a Godoy Cruz? 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 Está bien Pero si algo Extraordinario Que Godoy Cruz No alcanza a Godoy Cruz Es el poder Es el poder El que va a Godoy Cruz Ahora el poder Y lógico Si el poder ayuda a Godoy Cruz Ahora te caíste Lo debe haber ayudado 45 minutos después me apoyaste 45 minutos después me apoyaste Hablando con Antonio ¿Me podés explicar Cayetano Que sos de los tres Un poco el más sensato? Yo acá no estoy para juzgar Pero bueno Ya que estoy Te lo digo ¿Me podés explicar ¿Cuál es el delito De haber suspendido el partido? Uno Dos Te lo explico ¿Cuál es la razón Por la cual hay que jugar Nadie habló de delito Con lluvia y campo Te lo explico Te lo explico No hay delito No hay delito Acá las sospechas Déjame responderte Las sospechas tienen que ver con que Lo vimos recién Tello salió 10 y cuarto a la cancha Y dijo se juega Sí Ya sabía que iba a seguir lloviendo O sea está lloviendo El poder Y salió 10 y 45 Después de reunirse Con los dirigentes Deboca A quienes les convenía Que el partido se suspendiera Y dijo no se puede jugar Ahí radica la sospecha La explicación del resultado No es correcta No es correcta Porque él le cambia Le cambia las palabras a Tello Tello nunca aseguró Que se iba a jugar Exactamente Es posible que se pueda arrancar Ponelo otra vez La cancha invita La cancha invita a jugar el partido No dijo así Miralo 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 Una cena este juego Miralo Siempre lo quiso A ver A ver A ver Frete Seguir recorriendo la cancha A ver como está ahora Porque estamos A ver A la noche Y hacemos contacto Cada 15 minutos Iban a caer Vamos a contar la cancha Centella Pipe ponete una gorra Yo sigo mirando el reloj Y ya hace 55 minutos Que no llueve aquí Obviamente la cancha Drenó Pero mirá Vamos a Sí Ya El partido Habría terminado Ya hace casi 60 minutos Tal vez el miércoles Este mejor Bueno Si no van a jugar ahí Y todavía sigue habiendo agua Mirá Acá sigue habiendo Ya drenó un poco Pero yo sigo con la idea firme De que acá se podía jugar Insisto En condiciones normales No Los jugadores de Boca Se hubieran cargado los aductores Los isquios Los gemelos Seguro que sí De cara a un viaje tan importante Como el que tiene mañana A las 14 Desde Aeroparque a Barranquilla Ir a jugar a 38 grados El próximo miércoles Y obviamente que lo perjudicaba Y obviamente que Guillermo Iba a festejar La suspensión del partido No le demos más vuelta Pero para mí aquí se podía jugar Se suspendió porque Boca se juega La clasificación El miércoles contra Juvio Ignacia no opina Ignacia no opina ¿Eh? Ignacia no opina para nada En esta no opinó ¡Vacame una cosa! ¡Vacame la caja de gimnasia! ¡Está por la caja de gimnasia! Bueno, entonces... ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡El local no habla! ¡No, no! ¡No, no! ¡Habla! ¡Habla! ¿De qué estás hablando? ¿Pero hablaron al presidente de gimnasia? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Y entonces... Y no sé cuál es el problema ¿Qué es lo que está en realidad? ¡Cómplice! ¡Cómplice del poder! ¡Cómplice del poder! ¿Te puedo decir algo? A ver, a ver, a ver Me llega acá Que la gente Un periodista de la plata Tomás Brianza Que tienen el video Que marca que entró a la cancha Tello en la última vez Y tiró la pelota Y no se deslizaba ¿Dónde la tiró? En los costados ¿Dónde había más agua? Estaba inflada la pelota ¡Cómplice del poder! ¡Cómplice del poder! ¡Cómplice del poder! Yo no suspendamos la liga Pablo, tú viste en la cancha Bueno, tú Sustentamos el campeonato ¿Qué necesita el video? Muchachos, acá A ver, acá va a ser muy difícil Cambiar posturas radicales Digamos Porque acá También es cierto Que estaba instalado Que vos que lo vas a suspender O sea, por más que la cancha Fuera una pileta Nadie se va a conformar Con la decisión del árbitro Yo creo que el árbitro El único exceso que comete Puede ser un exceso Es que él es categórico 10 y 14 Claro Está jugable Está bien la cancha Categórico Y sin volver a mirar la cancha Con una reunión previa En el vestuario Esa es la desprolijidad Es prolijo Ya tenía la postura tomada, muchachos Eso es lo curioso Pablo Pero claro Los 30 minutos Con la pelota Dijo, sigue lloviendo Esto va a ocurrir Que vamos a arrancar el partido Y seguramente Te pregunto esto ¿Estás seguro que Si él salía al vestuario Con una postura Era capaz de cambiarla Si la cancha estaba bien? ¿O salió con la decisión tomada? Para mí Y fue un actin El cristo en la cancha Para mí Esa es la realidad Esa es la realidad Si no llovía Si no llovía más Y salía a la cancha Y decía que estaba lloviendo Y que el partido no se jugaba Ahí se quedaba expuesto Pero como seguía lloviendo Y calculando Que llevaba tantas horas De llover en el campo de juego Él dijo Vamos a arrancar el partido Y se lo entran a suspender Así lo dijo Ahora la cancha para mí No aguantaba Diez minutos de partido Y entonces No aguantaba No, no, pero yo estoy de acuerdo Yo pongo las pruebas Arriba de la mesa Para que devastamos todos Porque si no te plaman Uno piñe en el otro Está todo arriba de la mesa Yo los entiendo a los árbitros Yo los entiendo a los árbitros Hay muchas presiones Qué hermosa mujer Hay muchas presiones de los dirigentes Una hermosa mujer Hay muchas más presiones de los dirigentes Que convicciones de los árbitros Hermosa mujer en mis manos El partido de hoy Se suspendió por presiones de los dirigentes Suspendamos la liga Porque ya que Boca no está preocupado Por salir campeón Y lo único que le está a Boca y a Racing Es su partidito de la Copa Libertadores Que no la arruinen la canchita A Racing Te digo más Entonces que Boca y Racing juega en la Copa Y acá bajemos la presión Para qué inventamos la Superliga Si no le damos respeto No le damos utilidad a la Superliga Perdón Perdón Sí, sí, lo voy a hacer Lo que está diciendo vos Es una cosa de escabellar No puedo gastarme yo Y no darte ahora La excusa que decir Nosotros en otras épocas Trabajamos en los campos de juego vestuario Y accedíamos con más facilidad Que ahora el vestuario de los árbitros ¿Cuántas veces vinieron los dirigentes Y decidieron uno a otro Y se pedían conmigo Nos suspendemos Nos suspendemos ¿Es así o no es así? Siempre ¿Qué quieres decir? Ahora pasa lo mismo En condiciones peores Se fue un partido Ahora pasa lo mismo Se podía jugar Ahora Contestame si se puede jugar En esa cancha En esa cancha En esa cancha hizo un partido Nacional B Con Cruzeiro del Norte Con Cruzeiro del Norte Lo dijo Lugones Lo dijo Lugones Lo dijo Lugones El titular de la Previde Juan Manuel Lugones Que confirmó La definición de la Superliga Se suponía que iba a salir campeón Se iba a suspender a los 5 minutos Se suponía jugarse estudiantes River ¿No? Ya se suspendió hace rato ¿Por qué? ¿Por qué? Se suponía fecha Se suspendió Y ahora Suspendieron Boca Y suspendieron Racing Mirá que bien Digo ¿No? ¿Qué quiere decir? El campeonato ¿Qué tiene que ver? Ha tocado Que es más interesante la Copa Que la Superliga Señores El campeonato Ahora están todos igual Ahora están todos igual El campeonato No termina el 13 ¿Qué? 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 ¿Qué vas a decir? No termina el 13 ¿Vas a pedir disculpas O no le dicen Porque empiezan a acumular partidos Puede tener que haber Un partido de desempate Se están olvidando del Mundial La necesidad La prioridad del Mundial Que estén todos juntos Vos que sos el que rompe la guinda Con que estén todos juntos El 18 Perdón Yo pregunto algo ¿A Godoy Cruz le conviene Jugar la semana que viene? ¿O podría exigir Que juegue Boca antes? Pregunto ¿Debería exigir Que juegue Boca antes? ¿Debería exigir Que juegue Boca antes? ¿A Godoy Cruz? Yo te voy a decir una cosa Hay que parar el campeonato No Godoy Cruz Tiene que jugar Y empardar a Boca en punto Claro Que es una presión Tiene que empardarlo a Boca en punto ¿Cuánto disparar? Obvio Godoy Cruz tiene que seguir jugando ¿Querés que suspenda Boca El partido de Barranquilla? ¿Emparda Boca Y es otra cosa? ¿Querés que suspenda Boca El partido de Barranquilla No, si la viene la muerte No, si Si pedí cualquier cosa La platea que sale uno Y la mitad del otro Pero lo que interesa La copa Lo único que interesa La copa La última peta Tendría que jugar los dos Si no sigue A la misma hora A la misma hora A la misma hora A la misma cantidad de partidos Y misma cantidad de partidos La pelota Si uno le lleva tres puntos ¿Cuál es la verdad? La pelota que sacó Sporle Porque Si Sporle no sacaba esa pelota En el minuto 47 Estamos hablando Que Godoy Cruz Ganando el próximo partido Lo supera a Boca En dos unidades Ahora le dejo La pelota del aire Esto pasa por El momento crítico de Boca Ahora voy a la plata Aldo Si Boca queda eliminado De la copa ¿Corre riesgo Guillermo como técnico de Boca? Dicen que no Pero Yo creo que se le complica Realmente la situación La continuidad Espero que no opinen Los muchachos Hinchas de River Porque van a decir que sí Porque lo odian Guillermo Yo tengo aprecio personal Y buena relación con él Pero creo que se le complica Mucho Tienen que opinar como periodista Por quien querés y quien no querés Pues si vamos a opinar Cada uno Tengo aprecio No tengo aprecio No tiene ningún sentido Un quilombo Con una facilidad Se queda o no se queda La verdad Se queda o no se queda Tengo mis dudas Tengo mis dudas Le pregunté al presidente El otro día Pero como ustedes Que son los reyes De la retórica De la estupidez humana Ustedes me van a corregir a mí Pero por qué no me dejan de joder Por qué no me dejan de joder Que ustedes son hinchas de San Paoli Otro más Otro más con plus De grande Dejate de joder Me dijo que de ninguna manera Que el contrato vence en diciembre Y que en diciembre Se va a evaluar Como fue la campaña Seguramente que para mí El hecho de no ganar la copa Queda eliminado No le está prácticamente Más afuera que adentro Eso seguro ¿Por qué no explicó lo de Buffon? ¿Cómo? ¿Por qué no explicó lo de Buffon? Conmigo lo explicó ¿Y qué te dijo? Sí, que él lo dijo Que estaba charlándolo ahí ¿A vos? En otro lado dijo que era una broma Entonces vos fuiste cómplice ¿Qué sé yo? Yo no escucho todos los programas Yo te digo en el caso mío Creo que Pablo lo vio Él habló de Buffon Que sí Que es algo que en un momento Lo comentó en una reunión Que había periodistas En un asado de boca Le digo sí ¿Dijiste vos de Buffon? Sí, lo dije yo Lo de Buffon Pero ahora no quiero hablar de nadie Hasta el 17 de mayo ¿Y por qué no te lo dijo Que era una broma? Porque le hicieron muy mal A Rossi con eso Lo que pasa es que ocurre Yo no puedo escucharlo Yo por lo menos me cubrí En el programa Que estaba trabajando yo Le pregunté al aire Y le escuché a otro lado Mucha gente enviando Whatsapp Mucha gente El huracán de Alfaro Un momento barro En un rato vemos los goles Del gran momento El show de goles de la fecha Del momento de los argentinos En el fútbol europeo También con Ayer Juventus Inter un partidazo también Voy rápidamente a La Plata Para despedirlo a Fretes Para Se cuidó el sol Vete un peque Fretes Metió un peque de despedida ahí Uno bueno Uno bueno Bueno Voy a meter el pique Pero antes tiro Dos o tres informaciones Si el partido finalmente Se juega el 9 de mayo Boca se haría cargo Del operativo policial Porque hay que volver a pagarlo De todo 11 y 10 se fue El equipo de Guillermo De aquí en micro A Casa Amarilla a entrenar Mañana a 14 horas Viaja a Barranquilla Para esa final Y obviamente va con todo Con todos los jugadores Que hoy nos jugaron aquí Chao Voy a hacer un pique Pero Claro A ver Ahí va Y la cancha está barba En la media turco A ver si en la media turco Si Boca paga Si Boca paga Si Boca paga el operativo Porque ¿Por qué decide Porque decidió Suspenderlo hoy? Si no no puede pagar Si no ¿Por qué paga el operativo? ¿Por qué paga el operativo? ¿Por qué paga el operativo Boca? Me podés hacer esta pregunta Yo te hago Si Boca paga Si Boca paga Si Boca paga ¿Qué es por qué? ¿Por qué? Porque son buenos Y quieren regalar guita Si Boca quiere jugar En el estadio único Entonces hace cargo En el operativo ¿Qué es el chumación? ¿Por qué estás a la defensiva? Cargo del operativo Del estadio único Eso Estás con los brazos cruzados Porque estás a la defensiva La chumín Estás a la defensiva ¿Pero qué soy? Estás a la defensiva ¿Qué es un psicólogo? ¿Defensiva? Estás todo el día defensiva acá Si son 50 bombas Que vienen por Dios Van una hora y diez Si vas para el buque ¿Qué querés que hagas? ¿Qué pasa? ¿Vos querés hablar de Boca? Esa es una cosa insalubre En cualquier momento Al menos Son 55 minutos Matar a Boca Y yo tengo que estar 55 minutos Yo hubieras quedado en el plato ¿Sos amigo del poder? Bueno, buscáme a ver Porque tengo ¿Sos amigo del poder? Dame la ventaja No, no Eso, listo Vos te metes en un terreno Innecesario Innecesario ¿Qué prueba tenés Que tú se amigas Te metés en un terreno Innecesario ¿Qué prueba tenés? Esa bomba La verdad que no tiene nada que ver No, no Pero ¿Qué prueba tenés? Pero ¿Vos no te sentás a comer Con una amistad con Angelici? ¿Vos dijiste? Un asado para periodistas Eran 20 periodistas Pero no está mal Ser tampoco amigo de Angelici Ni de nadie ¿Por qué me enojas? No te enojo No me gusta No te estoy diciendo No, no, no No te rías Conmigo no bajás No, no No, no No, no Yo te rías Amigo del poder No me gusta Para el amigo del poder Bueno, bueno Yo, mi carrera La hice labura No, pero eso seguro No, no No, seguro no Eso seguro Yo te conozco No, no No, no No me está mal No, no No, no No me jodás mal con esa cosa O sea, a los tres también se te escapó No me jodás con eso Te lo digo claramente Entonces, fíjate 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 con quién habla Fíjate con quién habla Fíjate con quién habla Nada más, eh Que yo como un asado Con 20 periodistas Que esté comiendo ahí ¿Qué hará? Que no lo comas No voy a No voy a A romper 30 años de amistad con vos Arregla de punia Arregla de punia No, no me interesa Es que da larga la camisita Me interesa Mi honorividad Nada más que eso Te pido No, yo no metí nada a tu honorabilidad ¿Cómo que no? Por favor Por favor Pero yo no metí nada a tu honorabilidad ¿Qué significa? ¿Pero qué significa ser amigo del poder? Yo te dije que no eras honorable No, no ¿Qué significa? A mí no me gusta la palabra de... Ah, bueno A mí no me gustaría que yo... ¿A vos te gusta que te diga vos amigo del poder? Y me habiste y te lo dejo indicando ¿Vos ser amigo del poder de quién? ¿Amigo de quién sos? Decime que sos amigo Tapia Por poder Por poder Por poder yo no hice nada Como vos no habrás hecho nada por poder ¿Qué te pasa? Qué marcan la duda No, yo no hice nada por poder ¿Y entonces? ¿Qué duda? Yo no tengo ninguna duda Que vos no tenés ningún problema Ya está Para mí Recuro Retiralo y listo Retiralo Y no me gusta de los días Nada más ¿Te enojaste? Sí, me enojo Claro que lo retiro Pero que no tome Como que fuera nada contra vos Porque yo estoy explicándote La historia de Buffon Por favor Asegurirme a la amigo del poder No, por favor Entonces retiralo Te lo pido ¿Eh? Pero tal vez yo me retiro No voy a pelear con vos Después de 30 años ¿Qué te interesa que te hiciste? ¿Querés pelear con vos? Aparte me lo toco vos Me levanté Oye tío, la verdad ¿Viste esos días que te sale una? Que si No sé Vas al cine Se corta la película Y siguen los dos Ya está Ya está Ya está Listo Ya está Tranquilice Yo no dije nada No, no, ya está Ya está No lo voy a ir en mi cabeza Solo me gustan mis amigos Y un traje no decirme Yo necesito vacaciones Yo necesito vacaciones Venga mis amigos Vamos Amor amor A mi me gusta el amor No me gustan las peleas Dar un beso Dar un beso Dar un beso Dar un beso No, no No, no A ver, tío No, no A ver, tío Por favor, te lo pides Sí, no, chao Por favor, a mí No, no Pero está bien una plancha, gallo Te la tiré a la tribuna Está bien una plancha, gallo Te merecías la plancha Amor, amor A ver, tío Vos pensás Vos pensás Te levantás Hoy como Roberto Se levantó cinco y cuarto Me dijo Primero orín, cinco y cuarto ¿No? Más o menos No quise ofender A la seis de la mañana Estaba bañándome la duda No quise ofender Seis de la mañana ¿Vos te bañás antes de ir a la cancha o te bañás? Sí, siempre Bando y me bando y baño Siempre, todo el día Muy bien ¿Viste, gallito? Tiene que hacer lo mismo No quise ofender Por favor, se lo pide Señores Yo sé cómo termina esto Gallito, deprimido a la tarde Bueno Sí, porque después le agarra culpa Ya lo conozco Bueno Ahora, todo esto Más allá de la suspensión y demás Más allá de la suspensión y demás Habla de la crisis de Boca Porque nada de esto ocurriría Si Boca no estuviera en crisis futbolística Y si no tuviera también Además, además Si Boca estuviera clasificado En la primera fase de la Copa Libertadores Yo estoy de acuerdo con vos El partido de hoy yo hubiera jugado Estoy de acuerdo Pienso, pienso, pienso Me vino bien el error de Rossi Para decir que Marcos defiende Boca, ¿no? Boca clasificado Si lo hubiera ganado River ¿Se jugaba? Boca clasificado ¿Sabes por qué? Lo suspende igual Porque no se puede jugar, muchachos No, jodamos más ¿Qué opinemos con eso? No se puede jugar No se puede jugar No, obvio Me extraño Porque vos eras un tipo de personalidad Y puede ser que fueran señoritas No pueden jugar bajo la lluvia Ay, me la anima ¿Cómo va a jugar? Si se me va la pierna Hubiese lesionado uno Te hago una pregunta como jugador Pero vos estás personalizándolo Porque vos me hablas a mí Vos me hablas a mí Sí Yo en un clásico central Newl central En cancha de Newl En un clima así Me rompí la rodilla Es bueno que lo explique Es bueno que lo explique Mirá cómo pasa Mirá cómo pasa Turco, te puedo hacer una pregunta Como jugador ¿Es bueno el error Que tuvo Rossi Que tuvo Rossi Para hacer ver Que la defensa de Boca No marca a nadie? No Un disparate Un disparate Un disparate Saca del medio Va a ser bueno Otra pregunta A ver Se abre la tribuna La tengo en línea Ana, Ana, bienvenida Antes de se queme la comida Anita, bienvenida ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Hinchas del rojo? Bien, hincha del rojo Bueno, bueno Mejor equipo Contame Lo que vos quieras No, yo Quería decir algo No es mi opinión Hay alguien que tiene razón ahí Sí Que Que La Suspente en la cancha Sí A siete horas antes Del partido Sí O cuatro horas antes Que es Rossi Sí Que Está cuidando Para salir campeón de América Porque no lo va a salir Y Boca Está cuidando Los jugadores Porque Podían jugar Podían Ellos podían jugar Porque ¿Cuántos partidos Se jugó? Yo soy muy Fulorera ¿Cuántos partidos Se jugaban El río? Porque eran piletas Los que se jugaban Ellos jugaban Y ahora Por una lluvia Que se jugó Se Llovió Gracias Anita Beso Gracias amor Gracias Gracias Daniel Daniel Bienvenido Más corto le digo Por favor Dani Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo le van? Buenas tardes Bien ¿Vos? Hincha de Boca Hincha de Boca Dame tu opinión Dani Mi opinión es que Salieron con los tapones De punta Los hinchas de River Sí Leto Tranquilizate Al cuete Luchar por esa Por tus Verdades Porque los hinchas de River No lo entienden Si hubiesen suspendido Un partido de River Estaría todo perfecto La salud de los jugadores Y la verdad Que estoy todo con el turquito Que es Cubón River Y dice Que ese partido Se tenía que suspender Por la salud de los jugadores Eso quería decir Se van a resfriar Gracias Dani Abrazo grande Gracias Dani Gracias Se van a resfriar Se van a resfriar A parte de resfriar Se pueden resfriar Se pueden resfriar Se puede resfriar Se puede resfriar Te acabo de poner Un ejemplo personal En un clásico Me rompí la rodilla Por segunda vez De jugadores que se rompieron La rodilla Con sol Con 40 grados? No porque también La primera vez No llovió Y me rompí la rodilla Y la segunda Me rompí la rodilla En una jugada Que me clavaron de atrás Pasa Bueno eso es indiscutible Si te pasó Te pasó Pasa Entonces acá Podría haber pasado Cualquier cosa Y aparte Hay en juego Un campeonato La vez no habría que haber jugado Ayer Obvio que no Obvio que no Pero Turco Cuando vos decís Hay en juego un campeonato Que tiene que haber Una vara para un partido normal Y una vara para un partido decisivo No 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 Pero vos decís Hay en juego un campeonato ¿Se entiende? Porque me pongo en la postura de boca Y juega Juega un partido decisivo Ante Señor de Barranquilla Me estoy jugando el campeonato Con un Con la posibilidad De que El árbitro decida jugarlo En un clima Que no se puede jugar Obvio que festejo Que no se juegue Yo me pongo en dirigente de boca Hubiese pedido lo mismo Arriba A un equipo 24 horas antes de viajar A un partido decisivo Lo que vos decís está bien Muchos dicen que a boca No le convenía jugar el partido Porque está en la lona Futurísticamente hablando Pero es verdad Lo que dice el turco está bien Lo que decís Y vos también Acá Lo que yo discuto al menos Es que el árbitro quería jugarlo Y tuvo más poder El dirigente de boca Que el árbitro Cuando la decisión Tiene que ser del árbitro Porque a boca No le convenía jugar Perfecto Comparto La decisión Para mí la toma el árbitro Para mí Yo pienso que la toma el árbitro Era el 10 y cuarto Dijo que se puede Yo pienso así Porque el árbitro salió Y nunca aseguró Que el partido iba a arrancar Dijo Posiblemente Para creer en eso Debería ser como en algunos Casamientos de los famosos Que al entrar Dejen el celular en la puerta El día que el árbitro Deje el celular en la puerta Y no le tenga el vestuillo Voy a creer que lo decidió él Vos pensás así Yo pienso que lo suspendió el árbitro Ahora Estaba el presidente de gimnasia También ahí Claro No es que Decidió boca solo No, bueno Entonces Vos sos un especialista En apuntarle a boca Todo es boca El presidente de gimnasia El presidente de gimnasia Estaba de acuerdo Si se peleó con su gente Cuando iba a ir al estadio único Dijo el que no quiere ir Pero pará Eso es otra cosa ¿Cómo no se va a pelear con su gente Si boca Lleva gente Y a gimnasia Le significa 10 millones de pesos ¿Cómo no se va a pelear con la gente? No, ya Ya existió ¿Entonces estaba de acuerdo O no estaba de acuerdo Pelegrino? Acá dijimos Pelegrino estaba de acuerdo El presidente sabe para que está A ver, a ver ¿Sabes para qué está el presidente? En general Para decidir No para que decida El pueblo La gente Cada cosa debe consultar Y pensó en la guita Y lógicamente Dispalo Gimnasia va Posición 23 de 28 ¿Qué crees? No tenemos que prevenir Lejore contrato Pero está claro ¿Por qué aceptó? ¿Por qué aceptó suspenderlo? No, no Yo te digo El partido este Se iba a jugar en Estadio Único Sí Pero los hinchas del gimnasio Que no querían pisar Estadio Único Y le hicieron una manifestación Yo era el presidente en contra Y el presidente decidió Y prefiero ir a jugar ahí ¿Y ahora dónde juegan? Ahora capaz que es otra cosa Roberto, el Ministerio de Seguridad no permitió que se juega Tampoco me permitió el Ministerio de Seguridad Pero igual no se juega Pero él no tenía eco de parte de los hinchas ¿Y ahora qué cambió? No, no, no Y ahora qué cambió ¿Por qué el Ministerio de Seguridad prohibió jugar en Estadio Único? ¿Cuál es el problema del Estadio Único? A ver No, gimnasia no quiere jugar porque le va mal Es el mejor Estadio Único Eso es una cosa Otra cosa es el Ministerio de Seguridad Porque se comió el Sité con el Fidante Lo que dice Daniel También dijo Posiblemente No que se va a jugar en el Estadio Único Que es el mejor Estadio Único Porque lo hubo una gran potencial Y el presidente también Con la marcha de gimnasia no lo quiere al Estadio Único Porque así es el mejor Los de la reina local y visitantes No, pero van faloperos Solo pasan acá a la Argentina Pero van tipos que se drogan Y no pasa nada ¿O no? Vamos a tomar agua mineral ¿Toman agua mineral en los recitales? No, dame, decime cómo es Vamos a ir preso, Aldo Vamos a ir preso Un poquito Por favor, Aldo Que van a ir preso los faloperos A Nico Magali Abre, suelete Este problema tengo acá Es que venga Si resuelve este problema Es superómero Vení, Nico Resuelve el problema este Señores Señores ¿Qué pasa, Galletano? ¿Qué quería contar? No, no Le iba a contar a Casioli Que mañana a la tarde Va a haber una reunión Para definir o no La reestructuración del fútbol argentino El ascenso Sí El ascenso El Nacional B y demás Hoy se define Dónde juegan Estudio anteplatense Y mañana a la reunión De el nuevo 20-20 Nacional B 18-18 A mí me parece que la Superliga Sí Cuya creación jamás entendí Y sigo sin entender Porque nadie la ha explicado ¿No? Yo creo que no se puso en movimiento Todavía Por ejemplo Hoy debió haber suspendido el partido A las 10 de la mañana Que impedía toda esta polémica Que hemos tenido acá Y que ya la hemos superado Porque en definitiva Yo los considero amigos a todos Pero ibas a decir que la Superliga Lo benefició en favor del poder Y hace lo mismo Dame algo que haya hecho la Superliga O que a lo mejor no lo sabe Algo diferente a cuando se llamaba Torneo de primera liga Yo siento que No, no La entidad Superliga Perdón Aldo Yo siento que estamos en un terreno Difícil del que podamos salir Es una arena movediza Y es el terreno de la conspiración La duda permanente Y no hay forma de salir de esto Hasta en el detalle De la suspensión de un partido Que es absolutamente subjetivo Para mí había mucha agua Para otro no Todos los procedimientos Nos parecen inexactos Todos nos parecen que está mal Todos nos beneficia a Boca Todos nos parecen que es contra Boca O a favor de Boca La verdad que estamos En un terreno complicado Vamos a tener que trabajar mucho Los dirigentes Para poner un manto de claridad Sobre toda esta situación Lamentablemente Los dirigentes son los mismos Y todos los extrafutbolistas No, está bien Gallito Pero bueno Lamentablemente Cuando uno cree Que de a poquitito Las cosas se van encaminando Bueno Aparece algún episodio Que es otra vez el detonante Mientras haya dirigentes O no dirigentes Me acabo de entregar Que Crespi no es dirigente Pero que salgan de la reunión Guineando el ojo Como diciendo Soy el más vivo La argentineada A la que estamos acostumbrados Y que nos hace pésimo Y que tan mal nos hace Y que tiene que ver Con lo que decías vos Mientras siga habiendo personas así Va a seguir todo así Crespi Yo lo conozco bien Yo también Es amigo mío Hace muchos años A mí no me importa eso Sí, ¿por qué no? No, pero no importa Que sea tu amigo Yo en general No tengo amigos delincuentes Crespi es un tipo honorable Que contribuye Los delincuentes Lo dijiste vos Vos que lo estás defendiendo Acá nadie dijo nada De Crespi De manera adorón Adorón en boca No me gusta que se cuestione La honestidad de un dirigente Yo no hablé de la honestidad Nadie dijo sin la picardía Nadie dijo de la honestidad Él dijo sin la picardía ¿Quién dijo la honestidad? El pillo, el vivo Simplemente digo A mí me hace ruido Yo desconocía si Crespi Tenía un cargo Pero si Él no cree que los tipos Tienen que ser tarados Él pertenece en parte Es una subcomisión Como de fútbol profesional Quien va con el plantel A todos lados Es Juan Carlos Tiene un cargo Pero no tiene un cargo De comisional No lo votaron los socios No lo votaron los socios Está como jefe de delegación De boca acá No votaste al diputado 221 De la lista No tienen la más puta idea Vamos yo de vuelta Vamos yo de vuelta Señores Rápido la pausa Rápido venimos Y nos queda más Y hablamos de la selección argentina Cerca del mundial No falta nada La definición de la superliga Partidos suspendidos Y demás Hacemos un repaso Para ponerte al día De todo lo que pasó En la jornada de hoy Pausa y venimos Pausa y regresamos Ya venimos Bueno Y también hizo de cabeza Higuaín Ahora yo pregunto Higuaín Higuaín Dibala Icardi ¿Con cuál te quedás En todo caso? ¿Gana terreno Icardi Dani en esta lucha de la sección? Yo creo que sí El tema es así Los delanteros No, no, no Le mando mucho grande A él y a toda la familia Ni lo diga La mela cobra fuerza Sobre el Ancini Que parecía el número opuesto Hay que esperar Y sobre el ochino Anotá Centurión Centurión Anotalo Oye, está más cerca Que Lautaro Martín Anotá Centurión A mí me dicen que Centurión Tiene No que va Todavía Pero que tiene Muchas posibilidades Centurión Tiene más chance Que la mela Yo estoy de acuerdo Con vos Perfecto Estoy de acuerdo Con vos Centurión Tiene un desequilibrio Por izquierda Que no hay La mela La mela juega En cámara lenta La mela no sirve Para San Paolo ¿Vos estás hablando De lo que vos opinás? No, no No es lo que ve En la lista de San Paolo Pero no sabemos Lo que opina San Paolo Porque cambió 175 veces Tiene cambio de ritmo La mela para el jueves En la lista de San Paolo Hay 20 y Centurión Nos faltan 3 ¿Cuántas listas tenías Confirmada salida De San Paolo? Y ahora todo cambia Pero si tiene Más dudas Que Samantha Una pregunta A ver, pero Centurión Está complicado ¿Cómo? Viglia ¿Qué pasa con Viglia? Viglia lo va a esperar Hasta el último De los días posible ¿Quién sería? Y entrará Cranevite Cranevite paredes Pero paredes El entrenador No, paredes No, no es 5 Me parece que En todo caso Es 5 de juego Antes de reunirse con Pizarro Y cobrar fuerza Lo de Pizarro En la lista del entrenador Ante la elección de Viglia Estaban Cranevite Y paredes ¿Quién va a marcar En esa selección? ¿Qué le pasa? Va a terminar jugando Mascherano ¿Terminás jugando Mascherano? Obviamente Turco ¿Qué tienes Tu alfato futbolero De los delanteros? ¿A quién llevas Y a quién no? ¿A quién llevo? ¿Centurión lo metes en la lista O no? Lo metes Ya Ya Él y Pabón Los dos de cabeza Acá de Argentina Sí Él y Pabón Sin duda De cabeza Uno por izquierda Otro por derecha No tengo ninguna duda ¿Cuándo jugó Centurión? Yo con todo respeto Con todo respeto No llego a los Chelsos Yo No llego a los Chelsos No Centurión es más determinante Que los Chelsos Y lo pongo ahí Más gravitante Pero el técnico dijo Que no va a llevar a jugar El Estado en el proceso El técnico no entiende nada Dijo tantas cosas El técnico no partió Dijo tantas cosas Que cambió Duro Duro el turco Tantas cosas que cambió El técnico no puede cambiar Dos meses Mascherano era central El técnico Sentenció que Dybala no está Porque acá No sé Como dice Pabón La leyenda urbana Decía que Messi no lo quería Y tembló con España Y Dybala adentro Dale No jodamos ¿Hasta cuándo tiene contrato San Paoli? Hasta después del Mundial 5 años Después del Mundial Vamos a ver Hasta el otro Mundial Hasta los 5 años Si sale campeón del Mundo Sí Si sale campeón del Mundo Sí Hasta diciembre del 2022 Pará Perdón Si se va Pará Si se va Entre los 4 mejores ¿Está mal? ¿Está mal? Pero yo me río Para mí sale campeón del Mundo Puede quedar San Paoli Ojalá ¿No? Roberto semifinalista Semifinalista no Es más Cuarto de final Perde por penales No Cuarto de final afuera ¿Qué? Cuarto de final Cuarto de final Pasa Pasa nadie que lo te Cuarto de final lo mismo Váyanme de que usted Váyanme de que usted Váyanme de que usted Son todo técnico acá Pero váyanme de que usted Bien Hoy me voy a meter Un otro top Gel de cabeza Chévenme pausa rápido Pausa rápido Rápido No se va a meter Dale, dale, dale Bien, es el momento Hablar algo de River Hemos hablado un poco de River Racing suspendido Boca se suspendió Bueno, un poco el panorama Que tenemos respecto a esta Jornada de la Superliga Argentina de fútbol River que está lejos De clasificarse por lo menos Directamente a la Copa Libertadores Pero está bien Hasta el famoso partido Con Boca Lo salvó la vida Lo terminó acomodando Mirá como es Empezó a fluir Mirá como es Cachilli dice que River está bien En cuanto a resultados Y a River no le analiza el juego River juega mal River juega mal Si River juega mal Si River juega mal Entonces que le podemos decir Por eso el de Prato Fue el gol más importante Que hizo hasta ahora Porque abrió un partido complicado Hizo tres No, no Hizo treinta y uno El gol más importante Fue el otro día con el MN Abrió un partido Un partido que estaba complicado Y ahí apareció Prato Para mí Más que Prato River tiene una solución En el banco de suplentes Que cada vez que entra Quintero, Juanfer Quintero Que cada vez que entra Encuentra los espacios Que los demás compañeros No encuentran Pone la pelota que tiene que poner Es un jugador Es un jugador bárbaro Exactamente ¿Qué te pasa? El turco no está conforme Con lo que dicen la mayoría ¿Para vos no juega bien River? River no juega bien Puede jugar mucho mejor Pero no juega bien River tiene los jugadores Para jugar mucho mejor Porque aparte está A propósito no juega bien No, no le deben salir las cosas ¿Quién juega mejor Boca o River, turco? Boca ¿Boca juega mejor que River? Sí Epa ¿Boca juega mejor que River? Boca juega mejor que River Es el turco Lo afirman los números Lo afirman los números En el torneo Y los partidos que tuvo que ganar Boca los ganó Juan de B Hace una cosa Listo Vení vos acá Y yo voy allá No, Boca no juega mejor que River No, no es serio Turco No me engajas con la tabla ¿Vos ves los partidos O no ves los partidos? No, hablo así Porque así estoy en casa ¿Pero cuántos puntos Tienen los cerrados? ¿Qué? 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 ¿Por qué estamos equivocados? Pérdol es un gol importante Él dice que Quintori y Borre Son importantes Tiene la figura de River Y vos no es ningunías Por lo que decimos ¿Cómo es? Acá tiene la figura de River Armani va a jugar 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 No, es... Pero para que está Armani Para que está Armani Para que está Armani Armani le figura Así como Rossi se come los goles de Boca Porque a Rossi lo perjudicó La señora de Armani Siendo figura Ah, mira vos La onda expansiva Siendo figura del arquero Cuando Carrizo era arquero de River En la época de Simeone Fue campeón Con la figura del arquero Durante todo el torneo Yo creo que es un error Que porque tenga la figura del arquero Juega mal Tu equipo juega mal En este momento juega mejor River Que Boca Boca es campeón Por el arrastre No, vos porque sos Vos mirá los resultaditos Vos ves 2-0-0-2 No, no, abre el juego Abre el juego Él mira el resultado Pero Aldo ¿Quién juega mejor? ¿Vos con River? River 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 juega mejor River juega mejor Pero bueno Desde ya que gana más Y para ganar Hay que jugar generalmente bien ¿Cuál te tal? Es decir Jugando muy mal No ganás Boca Se ha visto afectado Por la cantidad de lesiones Sí, es cierto Muy larga De jugadores fundamentales Estamos hablando de juego No de lesiones Y ahora Perdón ¿Este quién es? ¿Dónde empezó? ¿De verdad? 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 En lo superficial En lo superficial Hay una cosa que está clara también River gana los partidos importantes Y Boca está en deuda ¿Te puede ser una cosa? ¿Te puede ser una cosa? ¿Te puede ser una cosa? En el resultado De la Supercopa Entre River y Boca Al hincha de Boca Lo nubló el resultado Y no le ve nada bueno a Boca Y Boca dice que juega bien No, al hincha de Boca le ve todo bueno Boca hay veces que O a ver Post River Boca Como está ahora Tiene una final Este es el partido más importante De todo lo que pasó Contra el Junior Mucho más que el de River Y vamos a ver si te dan la razón a vos Pero puede pasar por el fútbol En un partido de fútbol El Héctor Bueno, pues es un partido de decisión Es un partido de decisión Hasta ahora no ganó ningún decisión Acabemos que el Junior Hasta ahora no ganó ningún decisión El Junior es un muy mal equipo Sí, señor Muy mal equipo Esto se puede ganar Porque muchos lo dieron eliminado a Boca Espantoso Le hizo tres de tocar Espantoso Le echaron un jugador a diez minutos Bueno No importa Tenés de lado a tu vento No, no Tenés de lado a tu vento Este es un gracioso Pero pará Le echaron a uno No importa A mí me interesa a Boca A los diez Me volvés loco Boca, Boca tiene que ganar ¿Qué te importa? Vos cómo me volvés loco En un partido no podés minimizar Que un equipo tiene un hombre menos El Junior es un equipo mediocre Un equipo mediocre Un equipo mediocre Un ochenta minutos Diez jugadores Y no importa Y te comiste tres En tu cancha Igual es una cosa de loco Te comiste tres en tu cancha Y juega teo, eh No, pa' libertad No, mira como tiene Cuérate 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 Si tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Bien, señores Llegamos Sanos y salvos Un milagro Al último bloque del programa Así como Movistar Llegó a tu casa Para conectarte con todo Ahora Movistar también Es internet en tu casa Y telefonía fija Movistar Elegí todo, señores Estamos despediendo Antes de irme Como no me quedó en claro Aldo Aldo Estuvo Mira Aldo Ellos hablan entre sí Estuvo bien suspendido El partido a Boca Gimnasia Perdón Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia No, te pido disculpas Estuvo bien suspendido El partido Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia Perfecto Perfecto Una decisión que debió tomarse Mucho antes Bien, bien, bien Roberto Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia Sí, ya te dije que sí Se iba a arrancar y se iba a suspender Bien Casioli Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia No, señor Tendría que haber empezado Si después no se continuaba El otro tema Tendría que haber empezado A las 11 de la mañana Como estaba programado Gallo Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia Debió comenzar el partido Turco Zain Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia Excelente decisión de Tello Cayetano Estuvo bien suspendido A Boca Gimnasia Mala, mala decisión De la dirigencia de Boca La de suspender el partido Lo que me queda en claro, señores Es que Nadie tiene razón Esto es un despelote infernal Y que nos va a reencontrar El próximo domingo Si Dios quiere Con todos ustedes Sí, señores Los queremos Muchas gracias por estar De todos los pasos Con todos los amigos De los dos hermosos En las tardes Llega al combate Esta parte del combate Terminó acá La semana que viene Estamos de vuelta Con Tribuna Caliente Los queremos mucho Hermosos domingo Pasos en la familia Los queremos mucho A todos, a todos, a todos Y hasta la semana que viene Por el 9 de Tribuna Caliente Y mucho más Y mucho más En la definición del campeonato Beso grande Adiós